Bueno, mirá, la silografía, del latín silo es madera, se talla la madera y luego se pasa al papel. Es como el principio de la imprenta. Antes que Gutenberg inventaba la imprenta, se hacían los libros, los anarquistas hacían sus pancartas y sus folletos con el sistema de la silografía. ¿Cuántas veces se puede usar una plantilla de silografía? Bueno, según el material que usé, pero si usás una madera dura, sirve para hacer mil copias, mil quinientas copias. ¿Solo se puede imprimir en papel? No, podés imprimir también en tela y queda muy bien. Hemos impreso el otro día en la calle Merlo, frente al Colegio Rojas, los panuelos por la educación pública para todas las maestras. Así que sí se puede. Mañana entonces el taller se trata sobre eso. ¿Dónde va a estar ubicado el taller? Mañana el taller de silografía abierto para todos y todas es en Estados Unidos y Piedra. Es el Museo Argentino del Títere. Ahí voy a estar con todos mis alumnos, que son muy buenos trabajando, y ahí vamos a estar grabando para todos. ¿Tiene algún costo el taller? ¿Las impresiones van a tener algún precio? Los talleres son gratuitos como debe ser. Se dan acá en Cultura. Siempre fueron gratuitos. Tienen que ser gratuitos. No estoy a favor de la educación paga. Me parece que... Aparte yo me siento con el deber de devolverle a mi pueblo lo que mi pueblo me dio a mí. Así que tienen que ser gratuitos. Y mañana también las copias son gratuitas. Para todos y todas. ¿En qué horario van a estar ubicados? De 8 de la noche a 3 de la mañana, porque justo mañana se da la noche de los museos. Así que vamos a estar ahí. ¿En ese marco el taller de silografía? En ese marco el taller de silografía, en la calle. Con todos. Porque el arte es de la calle. El arte es de la calle. Tiene que ser así. El arte es de la calle.